Más allá de lo que pasó durante la pandemia o en la pospandemia, no es un problema. De hecho, hoy comentábamos en Radio Mitre que Brasil tiene menos que Estados Unidos inflación. Y la interanual en Brasil ya está dando 3,9%. Diego, ya comini, ¿qué tal, cómo vamos? ¿Qué tal, cómo? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Nos podés decir, analizar lo que está pasando hoy por hoy en la Argentina con la inflación? Sí, mirá, la inflación sigue aumentando, muy sencillo, los números no mienten. 7,8 de mayo es mayor que el promedio de los primeros 4 meses del año, que había sido 7,4. ¿En los medios de comunicación del gobierno lo venden cómo se desacelera la inflación? Los números lo niegan, mirá, la primera mitad del año pasado la inflación fue 5,2 promedio. El último trimestre del año pasado fue 5,5. Los primeros 4 meses de este año fue 7,4 y el último dato es 7,8. 7,8 anualizado la inflación está corriendo al 150%. 7,6 que da los primeros 5 meses la inflación está corriendo al 148%. O sea, está corriendo hoy 150, el datito de 114 no nos dice nada sobre el futuro porque es lo pasado de los últimos 12 meses. Ahora, vos me preguntás, están cometiendo el error de siempre. La inflación es un fenómeno macroeconómico y monetario. Entonces, se estudia la tendencia de mediano plazo, que sucede en 6, 7, 8, 9 meses. No importa el datito de un mes de inflación o de dos meses de inflación. Ellos se ponen contentos, 8 y pico, ahora 7 y pico, estamos mucho mejor. Mirá, la inflación va en el segundo semestre, en promedio, en la tendencia, por más que uno o dos meses baja, va a ser más alta que en el primer trimestre. Muy sencillo. Mirá, hoy Massa está emitiendo a un promedio mensual. Las deliqui pases, el dinero deliqui pases, al 10,5 mensual. Y todos los pasivos monetarios con la base, al 8% mensual. Esos dos numeritos, a esta altura del año pasado, en lugar de ser 10,5 y 8, con Guzmán, eran 4,5 y 6,5. Entonces, ¿qué sucede? Mirá cómo se le aceleró la inflación a Guzmán en el segundo semestre. Ahora, la inflación tiende a converger en la tendencia al ritmo que tenés que emitir. Ahora, hay dos canillas de emisión. El déficit fiscal, que es la menos importante, y las deliqui pases, que es casi cuatro veces el déficit fiscal. Las dos canillas, en la segunda mitad, se van a tener que inexorablemente abrir más que en la primera mitad del año. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal estructuralmente en Argentina, siempre más grande en el segundo semestre. Simple. Y además tenemos elecciones. Claro, además tenemos elecciones. Además tenemos elección presidencial. Exacto. Y Massa subió la tasa de marzo a mayo de 115 a 155%. Y eso alimenta la emisión del eliqui pases. Entonces, yo creo que en la película de mediano plazo, a la vuelta de la esquina, la inflación de dos dígitos mensuales va a aparecer y nos va a saludar a todos en todas las góndolas de los bienes y servicios del país. Y acá no importa si la estimación del INDEC lo refleja o no. A ver, el INDEC no va a los chinos y hay un montón de gente que compra a los chinos. Entonces, la inflación de verdad no es... Y al almacén no chino también. Tampoco va. Entonces, si le ponemos al Excel del INDEC el aumento del 5% convenido con la Secretaría de Comercio, obviamente que la estimación va a dar más baja que la inflación de verdad. Entonces, yo creo que en este escenario la inflación interanual, que hoy es 114.2, va a ir hacia fin de año arrimando el bochín, no sé, a empezar 170. Y ahora, si el próximo gobierno hace un poquito de lo que tiene que hacer, sincerando distorsiones de precios relativos, sincerando variables económicas, precios, el problema del CEPO, del sistema cambiario, la inflación es interanual y la mensual, las dos se van a acelerar más. Y la interanual, que hoy está en 114.2, va a empezar con dos en la primera parte del año que viene. O sea, me mira Willy y se sorprende. A ver... Vos decís, va a estar la interanual arriba de 200. En el primer semestre del año que viene, muy probablemente, para que te suba idea. Mirá, y entonces la mensual va a estar en dos dígitos, empezando con uno o con dos. Mirá, para llegar a 200 alcanza que aunque la inflación, en la segunda, en el segundo semestre de este año, cuenta redonda de almacenero, de promedio mensual, 9. Y en el primer semestre del año que viene, de 11, 12 mensual todos los meses, con eso ya estás arriba de 200 cómodo. Entonces ahí nos damos cuenta por qué, y acá se van a sorprender, hace muchos años, con Javier Milei, los dos advertíamos que Argentina iba a una hiperinflación moderna. ¿Y por qué tiene sentido advertirlo con tanto tiempo? Porque una hiperinflación no se construye de una mañana a un atardecer, sino que lleva años de hacer las cosas mal. ¿Y cuál es el problema? Que cuando vos haces muchos años las cosas mal y llegás a esta hiperinflación moderna que tiene hoy en día, Argentina, revertir las cosas, no solamente es mucho más difícil, sino que lleva mucho más tiempo. Otros economistas hablan de que estamos en una proto-hiperinflación. Mirá. En una proto-hiper. Mis colegas... Lo anterior a... Bueno, yo me río porque mis colegas tratan con una definición de hiperinflación que es de Keigan, de 1955. Ah, bueno, por eso. La teoría monetaria era como, en esa época, como la medicina antes que se inventara la penicilina. Entonces nada es comparable. Claro. A ver, para que usted ubique, es una inflación del 55% con esa definición, anualmente la de Menem no calificaba como hiperinflación. Ahí te das cuenta lo errado de esa definición. Ahora, Diego, más allá de definiciones y todo eso, porque la verdad que a la gente más que la definición le interesa lo que... Es doctrina, digamos. Más allá de la definición hiper, lo que fuera. Preocupa también la inflación reprimida que hay, que es la brecha cambiaria, hoy en 90%, que en algún momento quien gane va a tener que transparentar. Bueno, cuando hay cepo, y el cepo se mantiene mucho tiempo, la teoría monetaria es muy clara, solo queda que el cepo se endurezca cada vez más y la brecha sea cada vez mayor. En este escenario yo creo que la brecha ya debería ser más alta de lo que es. Yo creo que los dos dólares libres están baratos cuando miro todos los fundamentos monetarios y el balance de Banco Central. O sea, vos decís que el dólar a 500 está barato. El dólar a 500 está barato, el tipo de cambio libre va a volver a saltar. Entonces, la brecha, no sé cuándo, no sé, pero no dentro de mucho, no sé en qué magnitud, pero cuando salte nuevamente y la brecha pasa del 90, 95, no lo sé, 110, 120, 130. Ahora, si no viene alguien, entre comillas, que se entienda, y regala dólares como el FMI, no hay más conejos en la galera, no hay más magia. Y cuando se ora, si ahora Massa viene con un regalo del fondo, un regalo político. Porque la posición de Massa es, si ayudaste políticamente a Macri, ayúdame políticamente a mí o a este gobierno. Supongamos que viene con un regalito. ¿Hasta cuándo, hasta dónde alcanza? ¿Hasta agosto nada más o llega a octubre? Yo creo que si el FMI ejecuta el regalito, el regalito debería tener más o menos la magnitud para que lleguen a noviembre. Pero, ¿cuál es el problema? Así como ayudó a Macri el FMI y ahora ayuda a este gobierno, el problema es que la factura le viene después al sector privado mucho más grande. Y en el 2024, inclusive 2025, probablemente vamos a tener una situación monetaria, o sea, de dólar y de inflación, más problemática que la de hoy en día. O sea, en el 2024 vamos a extrañar los números monetarios de inflación y tipo de cambio del 2023 y del 2022. O sea, el 6, 7, 8% nos va a parecer nada. Fabuloso. Fabuloso. Y esto yo lo explicaba porque hay un video mío dando vueltas que en el 2019, a esta altura decía, en el próximo gobierno vamos a extrañar estos números del último año del declive de Macri. Bueno, en el 2023 estamos extrañando los del 22. Exactamente. Exacto. O no, cuando estaba en 3, 4. Y el problema es que los números más problemáticos de inflación y dólares que vamos a enfrentar inexorablemente van a venir con números negativos de nivel de actividad en la tendencia de la película en el segundo semestre de este año y primer semestre del año que viene. Entonces el sector privado la va a pasar más complicada todavía. La verdad que hacer las cosas tan mal como las hicieron, o sea, terminar este gobierno con inflación de él, ponerle... 800%, punta a punta. Y caída de la actividad económica, que este año va a ser 3, 4, el número que quieras. Si lo querés hacer a propósito, es difícil hacerlo. Es muy difícil y hay que agregar algo. El enfriamiento del nivel de actividad económica, mis colegas se equivocan, impulsa la inflación en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque si emitís más dinero, producís más dinero y se producen menos bienes y servicios, la diferencia entre la producción de dinero y la producción de bienes y servicios se amplía. Entonces el desequilibrio monetario es mayor, el poder adquisitivo del dinero cae más y la inflación se acelera. Además, si cae el nivel de actividad, cae la demanda de dinero por motivo de transacciones, porque hay menos transacciones económicas, entonces la inflación se acelera más en la película. Diego, gracias por venir. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego. Gaby. Edu, volvemos por un rato al Chaco, por supuesto.